Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, hemos alcanzado la victoria Trabajadores de Minera Panamá, afiliados al Zuntrax, envían un mensaje directo al Presidente de la República, Juan Carlos Varela Presidente del país de Panamá, hoy nos encontramos en la sede del Zuntra en Aguadulce Cuando la empresa incumple con el retejo de más de 600 trabajadores que han mostrado Cómo usted permanece durante el proyecto unos días atrás, paseándose y no hace cumplir todas las leyes que han firmado los ministros del país Tanto la empresa incumple con los juzgados, incumple con muchas cosas Y usted aún siendo el Presidente, permite que pisotee nuestra bandera y hay muchas familias desempleadas Sin lucha, la pelea es... ¡Pelegan tú! ¡Abajo de la corrupción! ¡Abajo! Sin luchas, no hay victorias, la pelea es peleando Con la lucha se dignifica al obrero Incumpliendo los acuerdos y las resoluciones judiciales, Minera Panamá sigue obstaculizando la labor del Zuntrax dentro del proyecto Estamos aquí en el campamento SK, donde vamos a conversar con los compañeros Pero la empresa nos pone aquí vehículos para el efecto que las personas no se acerquen a escucharnos Así que esta es una estrategia más de la empresa para que los trabajadores no se acerquen con el temor que tienen infundido aquí en este proyecto Nadie podrá callar la voz del pueblo Se abre un futuro de esperanza para la clase obrera Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Sutrax! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!